Música Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver Obrando sobre mí con poder Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver Obrando sobre mí con poder Con tus fuentes de agua eterna, puríficame Con tu fuego inextinguible, vivíficame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Con tus fuentes de agua eterna, puríficame Con tu fuego inextinguible, vivíficame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí 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 Como esta licencia, Sobrano Señor Sacramentado Un jueves más, venimos ante ti Señor Y comenzamos Como te hemos cantado ahora yo, te necesito Por eso estoy aquí, porque te necesito Mi salvador, mi salvador, mi Jesús, mi Señor Mi salvador, mi Jesús, mi Señor Y fíjate que realmente nuestra fe nos indica, ¿no? Y nos hace tener la certeza, el convencimiento De que tú estás aquí, porque te necesito Porque quizá esta semana pues lo he pasado mal O necesito desahogarme contigo O simplemente sentir tu presencia Y tu mirada cariñosa sobre mí Pero sé que siempre que estoy a tu lado Siempre voy confortado Siempre, de una manera o de otra Solo estar contigo me merece la pena Por eso te lo pedimos, ¿no? Que nos aumentes la fe Que creamos más y más en ti Que en ti esperemos Y que te amemos Que nos aumentes la fe La esperanza y la caridad La fe Para creer con firmeza Que estás aquí en el altar La esperanza, ¿no? Porque sé que confío en ti Y espero todo de ti Todo lo bueno de ti Y que te ame Cómo me gustaría quererte más, Señor Porque también es verdad Que no siempre te quiero Como debería Que no siempre correspondo a tu amor Con el amor Con el amor más grande que pueda dar yo Que no es mucho Pero cuantas veces Pues no es ni siquiera ese mucho Cuantas veces, Señor Te tengo que pedir perdón Y como el hijo pródigo Ponerme ante tu presencia Y decir, Señor Que te ame más Que te ame más Que te ame más Que te ame más Pero poder estar aquí Implica O supone Para mí Todo Este momento especial Porque sé Que estando contigo Estoy tan a gusto Y además Dicho así De una manera Recargo las pilas Para toda la semana Por eso ayúdanos, Señor A hacer nuestro rato de adoración Semanal Ante tu presencia eucarística Pues con sencillez Con sencillez de niño Mostrándonos ante ti Como somos Y con lo que tenemos O con lo que te traemos En la tormenta Aun cuando arretie el mar Te alabo Te alabo En verdad Aun lejos de los míos Aun en mi soledad Te alabo Te alabo Te alabo En verdad Pues solo a ti Te tengo Pues tú eres Mierda Te alabo Te alabo En verdad Pues solo a ti Te tengo, Señor Pues tú eres Mierda Te alabo Te alabo Te alabo En verdad Aun sin muchas palabras Aun cuando no sé Mierda Te alabo Te alabo En verdad Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad